en cadena nacional en la televisión así como si nada burlarse de la miseria de pueblos cubanos del dolor de pueblos cubanos del hambre del pueblo cubano señores vamos que aquí la gente dice que no pasó hambre yo pasé hambre yo también yo tuve una croqueta una croqueta que no se volvía con mi que era mi novio estamos rentados más jovecito aquí está un hambre de este padre y lo único que nos quedamos literalmente un poquito de reina croqueta esas quemadas explosivas esas tú imaginas y después no tenía que meter que triste muy duro y después tomamos sin comida y yo le dije vamos a acostarnos a dormir porque tenemos hambre así que aquí la manera pasada esta mañana que vemos que pasa es tirando y ya y no saber de la vida o saber de nada eso es una persona no me da pena decirlo porque no era culpa mía porque la mujer morada y no me prostituía y no hacía nada incorrecto tú sabes no tenía más opciones aún siendo artista y poniendo resolver y después que vengan estos otros gordísimos obesos mórbidos todos aparece a decirle a uno que tiene que decir que joderse de puta hay que joderse tú sabes que yo en la beca si pasé mucha hambre o sea en la en la casa no recuerdo porque yo era muy inquieto y me gustaba jugar la calle y todo eso y en la época es en la que mi abuela hacía viste con con toronja pescado que era vez suponía que era una minuta pescado yo ni cuenta me daba me comía el bistec toronja y ni me enteraba yo realmente no era muy glotona pero donde sí pasé un hambre brutal fue en la beca en décimo grado en décimo grado el primer año de la beca que había un hambre bueno no veintiuno pleno no veintiuno pleno periodo especial cuando está el periodo especial realmente bueno la crisis más grande de todos los tiempos que ahora estamos superando esa crisis o sea en este momento cuba está peor que en aquel momento y en aquel momento yo recuerdo que en la beca me dolía el estomago del hambre me dolía yo siempre digo que comí boniato crudo en un en un surco me comí boniato crudo que recogía la tierra sea para que ustedes al punto el nivel de de hambre y de miseria que se llevó a vivir para que después venga venga alguien pensando que va a doblegar a uno así mismo tú imaginas así así todos los días este mundo porque es así sí exactamente por favor gente veía miren aquí y además como no van a protestar o sea esto es como una como un toque de adegüello esto que ellos acaban de hacer porque esto salió todo el fin de semana en la televisión es un toque de adegüello como decir salgan ahora porque esto viene peor todavía usted está viendo lo que hay bueno pues no tengo no hay solución se va a poner mucho peor entonces lo que están mandando a la gente al igualismo y canibalismo por antropofagia antropofagia nacional completamente me quedo fría no lo siguiente o sea muy fuerte mira aquí pero antes de ponerte eso déjame decirte que dania mi amor es la mejor y la más completa la realtor anticomunista de la florida si tú quieres comprar vender o alquilar tienes que llamarla ella mi vida porque además es una chispa una agilidad se la sabe todo lo que no se sabe dania no se la sabe nadie así que llaman a 786 44 485 95 para comprar alquilar o vender en la florida ella es tu solución así que ya tú sabes comparte y como si no vieron mañana y el dinero por supuesto siempre te lo da su lema vamos para acá a ver a lo que dijeron la televisión cubana pesecito ahora nos toca pesecito comer a comer guajacones a ver si es así no son ni quiero ver tú ni quiero ver tú no quiero ver tú espérate que pasa no quiero reproducir el video porque razón porque es muy ofensivo porque eso es muy ofensivo demasiado que horror que horror señores que horror tremendo búscate tu comida ya que el pcc no puede más en la vida real gracias a dul y lukey exactamente lo que el libro está diciendo lo que yo está diciendo es que y esto lo digo para todos los cubanos señores compartan por favor porque estamos en un momento crítico literalmente crítico para los cubanos que nos ven que son muchísimos perdónenme que tengo la luz solar aquí que me tengo que tapar este ventajero esto lo que está lo que están diciendo es que el partido comunista de cuba que nunca ha resuelto nada que nunca ha dado nada que no sirve para nada verdad nunca ha servido para nada bueno en esta ocasión te estaba diciendo a ti que te jodiste que si ellos te daban una migaja de pan ni la migaja de pan hay así que no voy a decir alguna cosa a los cubanos porque corresponde por moral por ética como decimos aquí si la solución está en las calles yo no te puedo dar otra solución yo no te puedo dar un paliativo yo no te toca la pastilla correspondiente para que se te baja la piel directico para los hoteles ok que es donde único queda comida porque juan de los muertos is coming para que lo sepas is coming ok ahí lo dejo vamos a ver el pescadito vamos a ver el pescadito en cupid le dicen ahora se debe un movimiento a nivel de consumo que muchas personas que el mundo existe esto por aquí como se hizo como estanque cuatro metros alrededor y criaban pescado y peces pescado después que lo cogemos pero esto lo podemos hacer vamos a llevar esa acuicultura familiar tenemos que hacerlo entonces vamos a hacer este programa oh my god hay experiencias de los momentos más difíciles de perder pescadito dime algo a nivel de consejo popular en reuniones que daba nuestro querido general de a nivel de consejo popular la cría de peces ahí se creó un movimiento ya eso se está a ver a ver a ver después no quieren que uno lo lleve a después no quieren después no quieren eso si atreve tienes los tapen los oídos los muchachos tienes los cojones bien grande y colgando hermano para tú sacar el fantasma del periodo especial ¿en serio? pero si está peor ¿están peor ahora? ¿qué periodo especial de periodo especial? que tiene están exactamente está la cosa tan oscura tan negra tan deteriorada tan no posible no hay solución más que se vayan todos para el carajo así en buen francés más nada no les queda más nada que tienes que apelar a la memoria y las soluciones del periodo especial que es una etapa tristísima que por supuesto nunca terminó pero que tenemos memorias muy tristes y eso a él le parece como decirte algo bueno algo de lo que agarrarse porque la cosa está tan mala ahora que eso parece una memoria nostálgica buena qué sé yo ¿me entiendes? ¿me entiendes? Dios mío Dios mío de mi vida o sea apaga y vámonos ya es que por eso la gente sabía protestar porque después que tú ves esto ahí no queda más nada ahí no queda más nada ¿cuántas veces? ¿cuántos pollo no se murieron? en mi casa se murieron los pollitos 10 pollitos no creció ni uno ni uno creció es que no hice mal verdad caballero es que nosotros nos dejamos tan guapos que nos hacemos tan cabrones que somos tan porque yo porque los americanos que vengan que me los como vivo y se dejan meter unos pies pero unos pies que yo me quedo flipando en colores ahí sometido a criar peces a criar cupis cómetelos cupis caballero de verdad de verdad de verdad es que nos han destruido como todo el orgullo todo el amor propio todo todo o sea somos como mujeres abusadas en casa de un marido abusador porque es que a criar cupis a criar cupis y ahora verás a media cova criando cupis o sea hay que joderse de verdad yo es que no 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 exacto es la destrucción de la estima de la autoestima de la percepción del yo pero mira cubana compleja es tiempo de acomplejarse como partió como esta cuba literalmente dios santo literalmente literalmente es que exactamente desde los creadores de comamos claria de los autores de las croquetas explosivas de los avestruces que nunca lleva llegan el cocodrilo mira dice Jaime B ¿por qué no hacen un cuarto con hierba y criamos una vaquita? ya eso Fidel lo quiso hacer pero lo que pasó fue que los únicos que tuvieron vaca propia fueron ellos o sea Fidel tenía un apartamento en Nuevo Edado en la guarnición de lo que se llamaba la antigua guarnición de Celia Cruz donde vivía Raúl en la cuadra que está cerrada ¿no? que es la cuadra que está siempre cerrada la mansión que está cerrada en Nuevo Edado que cerca muy cerca que había un edificio donde vivía toda la familia de Raúl Castro ahí pues había una vaca por persona que una vaquita miniatura de esa que ellos inventaron que mezclaron que hicieron su invento genético y tenían unas vaquitas de esas en esos apartamentos y sacaban la leche de esas vaquitas para cada uno estaba la vaquita de Fidel para darle la leche a Fidel la de Raúl etcétera eso lo lograron hacer para tres personas ellos tres es que imagínate imagínate si mira si ese sistema es perverso señores que en Pinar de Río se acuerdan de los búfalos que al final yo creo que no sé si los llegaron a sacrificar hace pocos años atrás o lo que sea estaba la cría de búfalos que yo los vi yo fui o sea yo a Pinar porque la familia de mi novio desde toda la adolescencia mía tenía familiares en Pinar de Río que ahí es donde yo quería entrar a un pueblo que era un pueblo estos laboratorios bueno nada mi historia es la cosa es que yo vi los búfalos esos esos búfalos estaban ahí no se sacrificaban no se comían eran para ellos me imagino y una carne un reguero de carne que hubieran resuelto el hambre por lo menos de todo Pinar de Río me entiendes lo que te quiero decir y no lo dan a la población porque el sistema es perverso por naturaleza ¿sabes lo que te quiero decir? por naturaleza por naturaleza y esto dice Félix Parejo haces un charco en el patio y después vienen los inspectores de mosquitos a cobrarte la multa banda de ladrones porque eso es otra cosa eso va a ser criadero la edad es egyptic eso ahora dale dengue dale dengue porque esos charcos eso es un charco en cada una bañera la bañera llena de pececitos cuando el puerco ¿te acuerdas del puerco en la bañera? porque en el 91 eso sí en mi casa yo te criaba el puerco y lo ponía la bañera de la casa si no podías bañarte en el baño había que bañarse en el patio o en el pasillo nosotros en La Habana en Oriente tú sabes que en Oriente se resuelve en mi familia yo te digo más así como hambre hambre pasaba cuando estaba solita con mi novio en La Habana en La Habana pero en Oriente uno se ve siempre en la familia cuando uno es muchacho en la familia pues lo que hay te lo van a dar a ti y más o menos resolvían ahí las cosas pero en La Habana es distinta y en La Habana sí sí tuvimos nuestro puerco correspondiente en el solar correspondiente como Dios manda qué horror y escondido y escondido porque además no era así yo no recuerdo mi mamá no se está por ahí pero yo lo que no recuerdo no tengo bien claro era que si el puerco estaba permitido así o el escondido porque yo tengo la sensación de que era escondida el puerco no lo sé no lo sé porque tengo esa memoria Dania dice algo es muy cierto dice mientras ellos se comen las langostas y todo tipo de pescado el pueblo tiene que comer clarias y guajacones y cupis eso es lo que hay eso es lo que hay para el pueblo de verdad yo te digo siéntame para mí y yo insisto porque a ver señores míos señores míos señores míos esto esto es para los cubanos que nos ven para los cubanos que están dentro del cubo para el que todavía no entienda la situación lo va a atender ah viste yo viste hoy la memoria no falla los sentimientos no fallan fíjate que yo estoy tengo la memoria tengo la memoria del puerco y tengo la memoria de de no sé si le ponía un silenciador al puerco yo no sé qué pasaba pero ya sabía que no era no era así tan fácil yo lo sé bueno era la época de punticoma de había la canción de punticoma con el puerco y todas esas cosas que le digo yo lo que te digo es que esto no es normal no es normal para que ningún político de ningún país y esto es para que lo tengamos claro se pare en la institución más importante que tiene esa nación para poder discutir las problemáticas y encontrar soluciones a las cosas que están ocurriendo que se pare a decir una cosa como eso una cosa tan de cantinflas a cantimplezca de verdad que no es normal y sabes lo que sucede es insistimos el sistema el socialismo siempre va a arrojar los mismos resultados no puede haber soluciones sin una participación ciudadana sin que de primera y pata se termine de escuchar de Azcanel y Machi la voluntad ciudadana el pueblo ya habló y ustedes por los ovarios de Machi no quieren escuchar se están aferrando a un barco que ya está en el fondo del mar que es un pecio ya ni siquiera es un barco porque ustedes son muy malos capitanes hermanos porque ustedes son capitanes no electos y la tripulación está ahí a la fuerza verdad con mosquete con una escopeta pero ya llega un momento que como tú no sabes manejar el barco como ya tú no tienes provisiones como ya tú no tienes soluciones porque te aliaste con los rusos y los rusos no te van a dar ni cojones ¿viste? entonces esa tripulación se te va a virar y va a tener que tomar el control del barco en algún momento ¿te das cuenta? porque no pueden no pueden es que están incapacitados si yo de verdad si algún si yo no sé si por milagro y obra y gracia de Dios y ahí sigo con las metáforas marítimas hoy alguien esto es como un mensaje tirado en una botella en el marco y hay alguien que yo no lo creo porque yo no creo en los comunistas 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 muertos hay alguien de esa nomenclatura que está escuchando y puede hacer algo yo de verdad los invito como los convido ¿no? a que de verdad terminen eso pero por el bien de ustedes por el bien de ustedes están todavía un poco tiempo tienen que soltar eso hermano porque no tienen solución en las manos porque no pueden hacer no pueden ya basta además dijiste algo que es cierto que es que están a punto de entrar en Juan de los Muertos cuando ya entren en ese modo Juan de los Muertos van a correr las cabezas eso es un hecho van a correr las cabezas o sea ellos ya no van a poder salvarse entonces me parece un gran consejo que les digas eso un gran consejo pero no el que no vaya a consejo no llega a viejo y el que no va a llegar a viejo va a hacer lazo porque lazo se ha parado ahí y se le ha montado el espíritu de Hugo Chávez se ha parado y además se le ha salido pienso que se le ha salido lo peor o sea es como si se proyectara ¿no? que uno a veces ha visto o ellos han tratado de vender las imágenes de ellos como gente preocupada como gente generosa como gente humilde ¿verdad? bueno pues se les salió el dictador a lazo dime algo de esto te voy a presentar en este momento lo que dijo el señor lazo que lo tenemos por acá no pero aquí está así completamente desdoblado totalmente totalmente sin máscara sin filtro nada o sea así like sequito eso pero es por la situación es porque la situación está tan extrema que ellos cada vez si tenían alguna máscara que sostener ¿verdad? no pueden ya no pueden no pueden muy fuerte la verdad mira la mamá de un amigo estando en Cuba se murió de la ectospirosis criaba el puerco en la ducha en el baño en la casa es un genocidio en cámara lenta yo siempre lo digo y sé que no estoy exagerando es un genocidio en cámara lenta totalmente totalmente desde la pandemia ellos están en ese plan desde la pandemia dice bárbara los cerdos de rebelión en la granja están para comer ay cómo era la canción de chocolate los 30 por 31 ay la de 31 ay se nota me la escucha pero la voy a escuchar esta muy buena esta muy buena esta muy buena Daniel si estás cuando se está viendo eso cuando corten los cerdos pone la canción mira aquí lo que dijo lo que dijo Lazo es que es verdad a raíz de él dice no tienen excusa Japón se recuperó de una guerra y dos bombas atómicas Alemania también cuál es la excusa de Cuba un bloqueo que no existe con el país más fértil del calle a la mata y ellos insisten en decir que no bueno decir que nuestro amigo Santiago Topia mi vida te ayuda nuestro querido Santiago a que superes todos tus traumas socialistas del pasado ok puedes superar todos tus traumas puedes superar y transformar tu vida y ser una persona próspera y ser una persona libre si estás en un momento de tu vida que estás inconforme con lo que tienes o tienes algún dolor que no sabes de dónde sale aprender a meditar y tener un grupo de meditación es lo mejor que puedes tener así que te lo recomendamos encarecidamente 941-677-2573 y también puedes suscribirte a su canal Santiago Topia en YouTube para que veas de qué va la cosa la ayuda que puede darte nuestro querido Santiago vamos a ver qué dijo el señor Lacho que no tiene perdón me digas la verdad se le cayó la carreta que había una canción que más le duele aquí a la gente que le quiten las cosas más que las multas oye más que las multas yo te quito la mercancía que hijo de puta te quito la propiedad por violar la ley porque aquí hay que respetar las leyes un país de derechos si tienes la licencia te quito la licencia y si sigues violando vas a los tribunales en las claras como están hoy revueltas revueltas ahora míralo sin sonido cuando él dice hay que quitarle la mercancía míralo la mano él va a decir va a quitarle la mercancía mira la cara de asesino una cara que para qué o sea quitarle la mercancía robar este gesto es el gesto de robar ladrones corruptos este gesto es de robar esa gestión que ha salido me encanta de verdad siempre no falla no falla no falla no falla los partidos de este mundo mira el tipo hace así desde la época de Cleopatra de Tutankamón el gesto así mi amor es el gesto de hurtar porque eso es lo que son ustedes los ladrones para empezar a robar en el país lo que están haciendo es haciendo como un llamado a los inspectores a la policía a robarle la mercancía a la gente y te voy a decir más mira lo que vi te voy a decir más tú sabes por qué está haciendo ese llamado porque ellos no tienen ni para sostener sus fuerzas represivas y como no tienen cómo sostener el clientelismo político de su cuerpo de su cuerpo represivo entiendase policía entiendase infector entiendase el sector del comité lo que sea todo su clientelismo político que sostiene la matrimonía represiva ellos ya no tienen con qué tenerlos ahí en las manos no tienen dinero no tienen con qué les dice luz verde para qué lo ves cuando los muertos pero recuerden que lo que es palpato es palapata se están construyendo su propia guillotina totalmente y no lo saben